Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Toda noche bella, 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 bella Quedarme pegada en la pared DJ, sube el pedreo Me gusta que me dé como bebé Por la noche, barraqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Se fue querida, papi, tú estás duro Tú lo sabías, tú harías mucho más de lo que pedías Me dijera que esta noche pasaría Y barraqueo, la ballena Y ella dice Unos pechos de azul y vamos tirando el club Porque yo solo te daré Perdónate, bella Que, 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 que 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 Que, que, que Que, 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 que Que, que, que Que, que Que daño mi pereza en la pared Dj, sube el pedreo Me gusta que me dé como mujer Pero, no te vea Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que DJ, 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 DJ ¡Suscríbete!